Música Vamos, Música Vaya Música ¡Calito! ¡Vaya, pues! Ay, que salido! ¡Esto es todo el más bueno! Parola Música Música Candidato Iván, ¿por qué se le denomina la marcha de la victoria a este recorrido, señor? Tengo todo el silencio. Gracias. ¿Cómo se siente respaldado por los exalcaldes de este municipio? Muy bien, fue muy importante. Tengo una veladora, le voy a prender una veladora a la Santísima Virgen para que todos se hacen el triunfo. No, echarle ganas. Eso es todo. Eso es un respaldo muy importante de los expresidentes municipales porque están basados en la historia que ha construido Zuluama. Y respaldar un hecho histórico, esta alianza PRI-PAN-PERRE, yo creo que viene a darle mucha certeza de lo que Zuluama necesita. Necesitan la unidad, la unidad para que Zuluama salga adelante y Zuluama, la fuerza de Zuluama, su pueblo, su gente y Zuluama somos todos. Tú tienes experiencia, ¿qué te quedó por hacer y qué vas a hacer ahora en esta oportunidad que te puede dar el pueblo? Tenemos que escuchar las necesidades que tiene la gente, las necesidades que tiene el pueblo, tenemos que ver el tema muy importante de lo que es el agua potable en Zuluama. Igualmente apoyar al sector ganadero con este tema de la seca, gestionar proyectos de apoyo a los ganaderos, a los pescadores, a los agricultores, que ahorita se están viendo muy golpeados con esta seca. Tú en tu anterior administración le hiciste muy bien a la población Zuluamense, la cosa es que ahorita cuentan con una planta tratadora de aguas que tú fuiste y creo que uno o dos fraccionamientos que le dieron casa, una casa digna a los Zuluameses más vulnerables. Tú eres el gestor de eso, hoy en esta marcha, ¿se les domina la marcha de la victoria? Bueno, pues victoria, ¿cuál sería tu principal propuesta para beneficiar a los Zuluamenses? Mi propuesta principal es la cuestión de ver el sector salud que es lo más golpeado ahorita en el municipio y sobre todo a nivel nacional. El otro punto es tratar la equidad de género, de darle la igualdad a la fuerza de la mujer. Otro punto tiene que ver con el sector educativo que ahorita se ha visto mermado con la cuestión de la pandemia y que es muy importante para que todos los jóvenes salgan adelante, sobre todo con la motivación de poder crecer en lo que tiene que ver con su aspecto personal para que salgan adelante. La cuestión del agua, la seguridad y sobre todo algo, el unir al pueblo de Zuluama. La unión hace la fuerza y un pueblo unido sale más rápido al progreso. ¿Y cuál sería su principal en este rector de gobierno? Y es que, rector de gobierno, estamos enfocados en generar la economía en los Zuluama, ¿por qué? Porque los Zuluama es un sector fuertemente ganadero, agropecuario y pesquero, pero también tiene el sector comercial, que es lo que le da vida a todo lo que es cabecera municipal y comunidades grandes dentro de lo que corresponde a nuestro municipio. Hay que generar economía global y sobre todo que los recursos del municipio se queden en el mismo municipio para que ese dinero se quede en la gente de trabajo de aquí en los Zuluama. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí sigue la caminata de triunfo, encabezada por el gallo, el gallo de esta campaña Free Pan PRD. Así que Iván va caminando, saludando a la gente y bueno, la gente lo acompaña también porque están unidos con este candidato que ya una vez fue alcalde, alcalde y bueno, dejó algo por hacer pendiente y ahorita nos lo comunicó y bueno, vamos a desearle la suerte, ¿verdad? Y que lo favorezca el voto este 6 de junio. Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así. Estamos transmitiendo desde Osulama Veracruz, tu amigo y seguro servidor, Noglio Alberto Segura Segura, a través del Sol del Sur Tampico punto com.